El funcionario es un administrativo con 20 años de carrera. En el CEMEC trabajaba desde el año 2010. Las autoridades del CIRPA explicaron que el joven denunció el hecho ante la directiva del centro hace tres meses, pero que luego se retractó y por eso recién mediante la denuncia de un funcionario pasó al plano judicial. Cuando se vuelve a tomar la denuncia que se hace desde un funcionario, nosotros solicitamos una investigación de urgencia, es ahí que vemos que esa denuncia, la investigación había quedado parada, por lo tanto se aceleraron los procedimientos también nuestros y estamos haciendo alguna investigación de urgencia más sobre la dirección del centro. Nosotros, obviamente, una vez terminados todos los procesos sumariales y la separación de carros, bueno, lo más probable es que esto amerite una destitución del funcionario. La semana pasada resolvimos que íbamos a llamar hasta 150 técnicos, procuradores y psicólogos para trabajar en la institución. Ese es el primer apoyo que le vamos a dar, el ponerle indudablemente el psicólogo a disposición de los muchachos.